Holanda se clasifica para semifinales al eliminar a Costa Rica en la tanda de penales. Después de un partido y alargue sin goles, los naranjas hicieron una actuación impecable durante los penaltis que les valió su pase a la siguiente fase. Los porteros siguen siendo las estrellas de este Mundial. El costarricense Keylor Navas volvió a salvar a su equipo en numerosas ocasiones. Mientras, Holanda se la jugó con un cambio de última hora. El arquero Tim Krul salió en el último minuto de la prórroga, exclusivamente para los penales. Allí demostró una vez más que es un experto parándolos. Aunque Costa Rica no venció, los centroamericanos pueden estar orgullosos de su actuación en la Copa. Por primera vez en su historia llegaron a unos cuartos de final, eliminando por el camino a selecciones de la talla de Italia, Inglaterra o Uruguay. Finalmente, Holanda se enfrentará a Argentina el próximo miércoles en Sao Paulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!